Música Con esta ceniza, Señor, renunciamos al pecado. Con esta ceniza, Señor, nos acercamos a ti. Arrepentidos, Señor, caminamos hacia ti. Con esta ceniza, Señor, renunciamos al pecado. Con esta ceniza, Señor, nos acercamos a ti. Ten piedad, Jesús, porque somos pecadores. Con esta ceniza, Señor, renunciamos al pecado. Con esta ceniza, Señor, nos acercamos a ti. Desde lo hondo, Señor, hoy clamamos hacia ti. Con esta ceniza, Señor, renunciamos al pecado. Con esta ceniza, Señor, nos acercamos a ti. Arrojemos todo el mal, la envidia y el odio. Con esta ceniza, Señor, con esta ceniza, Señor, renunciamos al pecado. Con esta ceniza, Señor, con esta ceniza, Señor, nos acercamos a ti. Con esta ceniza, Señor, nos acercamos a ti. Con esta ceniza, Señor, nos acercamos a ti.